Bueno, señores y señores, nos encontramos en este momento en lo que es la premiere 2020 de la nueva temporada de Next TV, papá, ¿sí o no? Vamos, vamos, para ver qué es lo que sucede para el 2020. Aquí es lo que tenemos con la propuesta de todo lo que es producción nacional, así que vamos a ver qué es lo que tenemos desde acá con Next TV. ¡Suscríbete al canal! El director comercial, papá, Conrado, que está con nosotros por acá y nos va a hablar un poquito de qué es lo que viene para el 2020 en Next TV. Bienvenido a las cámaras de music. Como no, muchas gracias. Lo que les digo, que el próximo año tenemos cosas súper interesantes. Vamos a tener un torneo de gamers que se llama Torcam. Entonces, en verano vamos a tener un torneo bien interesante y estoy seguro que les va a gustar, como todas las cosas que tenemos en la pantalla Next, producción original muy creativa, como music, cosas como esas que tenemos para ofrecerles en la pantalla, los invitamos a que nos sigan. Y enfocado también a la juventud y dándole buenas señales también a la juventud que se apegue a la pantalla de todo lo que está pasando ahora en Next. Así es, sobre todo a la juventud, pues, es un ejemplo, ¿no? Lo que nos interesa, ese target, ese grupo de gente, los teenagers, tanto en music como también en Torcam, pues, son un segmento muy importante. Entonces, le estamos dando específicamente lo que ellos están buscando. Bueno, de verdad que gracias y todo quedó muy bonito, todo excelente por acá. Así que nosotros seguimos con más de music, la nueva generación. Bueno, mire, esto fue todo lo que ocurrió aquí en la preventa de Next para el 2020, papá. Seguimos con más de music, dímelo, papi.